Muy bienvenidos y bienvenidas a este sexto programa de Palacio Plug and Play. Acá me encuentro con el jurado. ¿Cómo están? Una semanita más. ¿Qué andes bien? Muy bien. ¿Qué andes bien? Hola. Hola. ¿Cómo estamos para empezar a seguir conociendo, bueno, empezarnos a seguir conociendo a estas bandas? Divino. Con ganas. Vamos arriba. Bueno, perfecto. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a seguir conociendo a TK90 con su canción Word People. Estamos fuera de este mundo, deja que te diga. Si no te importa cómo somos, deja que me ría. No nacimos para que nos miren desde arriba. Somos gente humilde, pero creativa. Porque la que está pide esencia, un poco de mix, un poco de demencia. Si vieras lo que ocurre, todo te cambia. Está mucho más dinámico de la otra que habíamos escuchado, ¿no? Sí. Tiene esas cosas de Raja Gain. ¿Qué te hace acordar? La música es la esencia creativa, de mucha gente loca con la mente incometida. Nah, o sea, la cadencia, la agresividad. La fuerza, sí. La fuerza. Las guitarras, a mí me trae un poco esto de las guitarras que van, vienen. Esta parte me gusta. La forma, yo no sé nada, Diego podrá decir, pero la forma de rapear también es como muy como muy noventosa, ¿no? Sí, sí. Como el timbre de la voz, ¿no? Obvio, sí, pero está buenísimo porque no es una propuesta que se esté haciendo en Uruguay, ¿viste? Sí. Los efectos de las secuencias me parece que le suman abundante a la banda. A mí me hace acordar un poco de una banda que me gusta mucho que se llama 21 Pilots, que trae mucho estas secuencias con estos recursos como de reiteración. Y vuelvo a traer otra cosa en la mesa, que me acuerdo que lo habíamos conversado también. El tema con el inglés y el español, ¿no? Banco que si a ellos les nace traer y fusionar los dos idiomas, me parece espectacular. Está bueno, o sea, tiene fuerza y es en lo que no puede fallar esto que están haciendo. O sea, también el tema de los scratches, que no se usa mucho, no estoy viendo si está tirado por pista el scratch, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, originalmente supongo que lo grabaron y es algo que también quedó como en una época y no se usa. O sea, cuando yo empecé a rapear, todos los raperos iban con su DJ y que hacían todo. Y Situ, ¿no? Sí. Está buenísimo ver eso, yo, Luciano, súper bien, no lo he visto hacerlo en vivo más allá en algún tema puntual, ¿viste? Pero cuando a veces aparecen videos de él haciendo eso es como, está resarpado ver, ¿viste? La técnica. A los 14, no, como 13, así iba a una tienda de rap en Sevilla y me llevaba a mi madre a comprarme pantalones anchos y a vestir así, un personaje. Y había un disco en una tienda, habían dos tiendas especializadas en hip hop allá en Sevilla y agarré uno y me dejaron, ¿puedo agarrar este disco? Sí. Y lo agarré, lo puse en el tocadisco y empecé a darle, a rayarlo y me echaron de la tienda. O sea, nunca más volví a tocar uno. Bueno, ¿qué recurso de percusión ambientado que es el Scratch, que mete swing, no? Sí. Y hay que saber hacerlo, ¿no? No, no, no es ninguna boludez, no es ninguna boludez, es complejo y bueno, pero se está perdiendo un poco y está bueno que se reviva, ¿viste? Y creo que puede llegar a tener lugar en la escena actual, que pueda como a volver, ya que está volviendo tantas cosas de los 2000 y tantas cosas, no. Sí. Acá el que sé que lo hace, que es muy crack, es Tejo Mattioli, de La Teja. Sí, claro, sí. Hay varios. Sí. Ah, bueno, sí, claro, sí, sin duda. Pero Tejo a mí me viene mucho a la mente y otra cosa que me parece que está bueno es, no sé, yo no conozco de la técnica, ¿no? Pero entiendo que capaz que si lo haces mal podés llegar a perjudicar el disco. Sí, no, o sea, aunque no entiendas de la técnica, cuando lo escuchás y te gusta es porque está bien hecho. Claro. Si te empieza a sonar que es cualquier cosa, o sea, es porque, o sea, uno se da cuenta porque es rítmica, o sea, es rítmica. Entonces es complicado, sí, obvio, y es muy interesante también. Pero esto también de que se pueda reproducir de manera digital algo que se hace de manera también más analógica, creo que también lo que ayuda es a evitar ese peligro con ese objeto, ¿no? Sí, pero lo peligroso que es tocar con pista es muy peligroso. Es mucho más. Porque donde te corras, la pista no se acomoda contigo. O sea, que tocar con pista es difícil. Es difícil y nada, tenés que tenerlo muy estudiado. Y así todo te puede fallar. A nosotras nos pasa con un tema puntual que hay una parte muy aplaudible. Y claro, y a veces pasa que la gente entra bien, ¿viste? Y a veces pasa que la gente arranca a aplaudir y se mueve toda la mierda. Sí, sí, eso es peligroso. Y tal, nos ha pasado, ¿viste? De que la pista nos quede como un poco corrida y tenemos que, después de que la gente termine de aplaudir, acomodarnos. Acomodarnos. Nos miramos con cara de, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Aparte como vos estás escuchando el click, ¿viste? Y la gente va como, tucá, 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 tucá. Claro, vos decís que ahí está escuchando el público. Sí. Es como, entonces no pueden ir a tempo. Le pasó a Justin Bieber en un show hace años, cuando Justin era, ese Justin de peluquita. Joven. Joven. Le pasó que aplaudían, no sé si, o sea, no aplaudían a mal el tiempo. O sea, mal el tiempo, aplaudían en otro golpe, ¿viste? Claro, en otras figuras. En otras figuras. Nadie estaba entendiendo al público y tal. El público estaba adelantado, lo que pasa, el público quería... Un día fuimos a tocar a Fribe con Mateo, porque ahí estábamos tocando el tema ese, el túnguele, túnguele, coco. Y no sé quién dijo la banda, vamos a hacer palmas. Y la gente pensó, yo. Digamos, era todo una pelea, viste, manteniendo el ritmo, porque el ritmo no es... Es lo peor que podés hacer, pedirle palmas a la gente. No sé qué fue el pelotudo de la banda que pidió la palma. Y era imposible, viste. No podés. No pelea, era una tensión. No, porque a veces te complica para tocar, de verdad. No podías. Cuando la gente está haciendo palmas más fuertes que vos, si vos estás tocando medio bajo, te marea, de verdad. Sí, te mata. Sí, te mata. Así que ya saben, a la audiencia las palmas son el peor enemigo. Bueno, también aprovechamos a recordarles que pueden ver los videos, obviamente, en el canal de YouTube de Palacio Plan Play y, obviamente, seguir a través de las redes sociales y vamos con la próxima, ¿no? Sí, nosotros hablando. Sí, pueden ver los videos y nosotros hablando también. No se enojen. Bueno, perfecto. Vamos a seguir conociendo entonces a Obelisco con su tema Plan Perfecto. Qué bueno que creo que ellos, al momento de presentarse, eligieron dos canciones de su mismo universo, pero súper distintas, ¿no? El otro día justo hablé con Alan Hutterweight sobre Obelisco y me contó que yo conocí la banda ya estando ella en la formación, digamos, pero que fue algo como… Sí, en el principio no estaba. Que no estaba ella. Lo que, como me decía él, que fue tremendo cambio para la banda también, como que estaba otra dinámica, ¿viste? Otra… sí, obvio, lo que los haya terminado de consolidar también, ¿no? Tiene mucho impacto a veces cuando hay un integrante que cambia. Es como una fórmula, una receta que cambia por completo. Yo no escuché Obelisco antes de ella, pero no me lo imagino ahora, creo que con la puesta de la escena que tiene y cómo están deserrados entre ellos tres. ¿Qué interesante dato? Sí, que la chica no estaba antes, ¿verdad vos? Sí, no sé cómo era antes tampoco yo. También porotito de creatividad para el batero. Y creo que para que ellos toquen hardcore, creo que se anima bastante a hacer cosas distintas que le dan lindo matiz. Una cosa que me gusta mucho de este género es que… con lo que juega, ¿no? Toda la guitarra, la bata, todo… es que siempre cae en grilla porque es como… Pac, pac, pac… pero como que suena hasta apurado, ¿no? Pero que es como intencional, como para darle una cosa para adelante a… No hay falta que lo digan, nada es perfecto… Me gusta mucho cómo están vestidos también, me encanta cómo están vestidos. No, pero no es nada menor de eso, hablábamos. Me gusta… No, ellos tienen muy buen merch de la banda y eso… Estética… Videoclip… Los videoclips tan buenos también, que también es eso, es… Forma parte del producto final que recibís y nada, estaba muy interesante, digo… Todas esas cosas, poner lo que hablábamos antes de E.T., de los símbolos, de todo lo que sea asociar tu… o sea, vender bien al final uno tiene una… lo que importa es la música, lo central es la música, pero está buenísimo eso, crear un universo, crear una… una identidad visual, crear… nada… son cosas que hay que tener muy en cuenta también al hacer una banda, porque es un poco también lo que transmitís, viste, es parte de la expresión y nada, y es una de las bandas que contempla bastante eso, así que… no está de más el comentario, porque podría ser uno… ah, me gusta cómo están vestidos… no, pero hay una intención estética, hay una cosa que… que eso está bueno… No, claro, es parte… es parte de todo, ¿no? Igual me encanta esa… esa remarita Helen como de antes, con el cosito rojo… La Helen de antes, ¿no? La vieja y querida… No, yo también estoy como re en contra de la gente que dice… no, porque hay la banda que cuando pone su peso en lo estético, como si históricamente en la música no hubiese estado esta influencia de lo estético acompañado, o sea, es más, creo que hasta en un momento se abandonó y se dejó un poco de lado y bueno, hay un montón de proyectos hoy en día que lo traen… La música y los géneros siempre han estado muchos, o sea, prácticamente todos asociados a cierto tipo de vestimenta y eso no tiene nada de malo y está bueno porque también es una forma de crear identidad o de… no sé, de hablarle a la gente y decir, bueno, yo qué sé, yo creo que… nada, o sea, representa un poco esto y quiero que… o sea, la gente que me viene a ver también como que vibra eso, ¿viste? Y se viste capaz que similar o… no sé, me parece que lo estético en la música siempre ha sido importante y más a la hora de dar shows, que es… Aparte, te ponemos con la ventaja que vos te pones lo que quieras arriba de un escenario. Ah, obvio. Te das la libertad, a mí me da mucha libertad de ponerme cualquier cosa y estar todo bien arriba de un escenario. No puedo andar por la calle así, pero sí arriba de un escenario. Podés andar por la calle así si querés, ¿eh? Podés, obviamente, pero acá en este país… Este país es complicado. Es un país bastante complicado. Ahora no tanto, hablo de años atrás, cuando yo empecé a tocar. Estaba que… ¿Década? Estaba que… Y bueno, noventa. Y antes también. Y los ochentas. Y los pelos largos, las cosas… Yo conozco toda la jefatura de policía. Los milicos te agarraban por peludo y te metían… No, pero yo me acuerdo de la época de los punkis acá, mis hermanos fueron punkis. Bueno, a mí también me afeitaron la cabeza, pero después me tuvieron que prolijar porque mi madre me quería matar. 12 años, ¿no? Estaba muy chico. Pero era así. Antes acá era difícil salir vestido de tal manera o tal cual y vos te subías a un escenario y estaba todo acá. Sí. La gente te aplaudía fervientemente. No, no. Lo importante, obviamente, estaba viviendo en democracia para empezar por ahí. ¡Ay, Dios! Y cada uno se viste como quiere, carajo. Total. Bueno, ¿vamos con la próxima? Dale. Bueno, vamos con Samuel Acosta y los colets para su canción No falta mucho para que pase. También me gusta la lección que hicieron ellos sobre las canciones porque muestran como súper diversidad y me gusta mucho la verdad que la puesta escénica. Quiero seguir así, que todo dependa de nosotros. Y no puedo hacer más que solo esperar, pero no falta mucho para que pase, para que pase. Quiero decir, que también estamos, al igual que ellos, viendo bandas que le dan mucha importancia a los arreglos vocales. De ellos habíamos hablado que son una banda que tocan bastante, como Ninway, por ejemplo, o Obelisco. Tocan mucho, muchas veces por mes. Y bastante también como poniéndose al hombro las nuevas generaciones, o sea, como la escena, viste, indie montevideana, digamos, de organizar festivales, autofestionados. Ahora tienen el IndieWin que hacen. ¿Lo organizan ellos? Sí, sé que Samuel está ahí en la organización del festival, no sé bien cuándo es, pero es ahora, por estos tiempos. Estas cosas de la música independiente, de estar en todos los roles, de aprender a hacer todo ellos mismos, me es posible. Sobre todo, esa razón de ser por la colaboración entre otros artistas me parece fundamental. Bueno, por eso es parte del Uruguay, acá siempre... Sí, toda la vida. En esta época pegaban los afiches... Claro, ¿sabés cuánto engrudo arriba tenemos? No, ¿verdad que la autogestión? ¿Sabés lo que es el engrudo con vino? Dios mío. Era antes de... ¿Por qué no? Porque el engrudo con vino... La palabra autogestión. Ibas a pegar y tenías que tomar vino, 3 de la mañana pegando afiches, imagínense, no tomabas vino o algo así. Pero antes de... Pero yo en el tema de colaboración, yo creo que la colaboración ha tenido puntos. Yo en el mate no notaba que fuese tan así, tan abierto. Capaz que me equivoco, pero... No, mirá que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo viví, sí. A mí me han prestado guitarras años, viste, gente que... No, la colaboración de armar espectáculos y cosas en conjunto. Yo tengo un montón de shows con bandas, con partidos, pero con varias bandas. Sí, aparte era la manera que salía a tocar también antes. Sí, es la forma. Eso es todo de la vida. Es la forma. Yo creo que acá en Uruguay fue bastante... Abierto. Abierto. Sí, mucha comunidad también se arma. Y también de... Creo que lo hablamos también la vez pasada como de lo importante que es las generaciones que ya vienen haciéndolo hace años, que también se arme comunidad con las generaciones nuevas, viste. Y hay cruces generacionales, yo por lo menos lo he vivido mucho, tocar con gente mucho más joven que yo, gente más vieja. Por eso digo, acá en Uruguay... Bueno, yo recuerdo del concurso acá, de este concurso que aparece en la música, hace muchos años, en uno de aquellos que hicimos juntos, Mandrake, yo de acá me llevé cuatro bandas a tocar a un ciclo que hicimos con buenos muchachos en Espacio Guambia, y lo saqué de acá, las bandas. Y fueron bandas que me gustaron y que pedí el teléfono y le dije, che, dejame tu fono que en algún momento va a salir algo. Y bueno, me parece re importante, eso es como dar vida y abrirle la cancha a gente que está haciendo buenas cosas y que no tiene la oportunidad ni la posibilidad de moverse tanto. Porque es difícil, es difícil. Además, si empezás, o sea, es un poco las piñas, vas, haces una cosa, te equivocás para la otra, y además es eso, ustedes que están en la música hace tanto tiempo, que o sea, hoy, capaz que esos artistas que estas personas admiran, en su momento fueron compañeros de Dura Batalla, ¿no? Y tengo una historia con una banda también de acá, que fue la Mushi Mushi Orquesta. ¿La Mushi Mushi? ¿Es de este concurso? Sí, en aquel concurso fue la primer banda que sonó, y que le dijimos, pas, esta es la primera tremenda banda, va a ser complicado elegir. Es histórico lo que están contando. Y bueno, y con ellos terminamos tocando juntos y haciendo un show mezclados con Ojo del Cielo, que era un proyecto que teníamos con El Topo y Nacho Gutiérrez. Y bueno, hicimos varios conciertos que llamaba Arpegio Interior, el show, y era la Mushi y nosotros todos juntos tocando, y era una bomba, y bueno, la Mushi salió de acá también. O sea, es como que, mi manera también de este momento de moverme y conocer más de lo que hay, por ejemplo ahora, fue esta instancia, que venía medio perdido y pensando, che, hace rato que no veo bandas nuevas, quiero ver, quiero ver, y estaba medio perdido, y esto me dio la... La frescura, claro. La entrada de decir, bueno, ahora voy a salir a mirar bandas. Tengo varias ahí pendientes para... Que además es eso, estamos creo que en un momento súper ferviente, donde vas a cualquier antro, club social, lo que sea, y siempre hay una movida, me parece que está genial. Sí, por suerte sí. Yo creo que sí, está floreciendo ahora un poco eso, pero siempre hay como etapas y mesetas y vuelven a salir, es normal, pero sí, eso, ahora hay un circuito de bandas muy grande, que eso, que por lo menos se están poniendo de acuerdo y están tirando para el mismo lado, y eso está muy lindo. La colaboración es lo que más funciona, entonces. Y sí. Bueno, vamos con la próxima. Vamos con Naoko y la melancolía. Vamos con el tema de Naoko TM. Salí con suerte, toco madera, soñé con luces, busco mis piernas, rompeando tarimas, paseando mis piernas, entre tu espalda y la mía hasta el cena. Yo lo mío, lo que puedo invocar, abrí las aguas pa' que puedas pasar. Están usando secuencia, ¿no? Sí, usan algunas secuencias. Está buenísimo, pues es sutil, pero le resumo. No tengo nada, no tengo nada. Yo me doy este marazón, te no te vas a olvidar. Aunque me hable despacito, no me queda a piedad. No sé cuánto necesito para dejar de odiar. Corro en días de libertad. Cuando puedo sobrevuelo a ver si se abre el portal. Paso cerca de tu cuarto como una derrapada. Me dejas pasar. Muchas ganas de verla en vivo, porque creo que acá estamos como un poco condicionados, ¿no? No, esta banda en vivo es en un fuego. Yo tuve la suerte de verlo varias veces y una gran banda. ¿Qué onda las personas? Cuando ella como que larga esos gritos, tipo, están muy salados. La gente pira, ¿no? Sí, está teniendo muy buen recibimiento, porque es algo muy distinto en Uruguay. Es una voz femenina que tiene cosas del hip hop, que tiene cosas más oscuras también, tipo, influencia de Lana del Rey. Claro. Lana del Rey, qué buena letra que tiene. Bueno, esta banda tiene muy buena letra. Sí. ¡Ah! Se mueve una energía el batero, pobre, que va. Hay que preguntarle cómo queda después de tocar. Tienen como una energía como oscura, pero amigable. O sea, como oscura, pero atrapante, no oscura de que me da como bien. Me contra un tren, cruzarte en un rincón, verte y cambiar de piel, envenenar tu vaso, 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 en la oscuridad, tu nombre en un papel, que me romero a ver si me querés llamar. No, la letra está buenísima. Pero la pudren también, ¿eh? ¿Cómo para allá? Me vas a mirar, me vas a mirar, te vas a hacer. ¿Cómo es tu tibica? No quiero conocer, no quiero marejar, sacarme contra un tren, para tener un rincón, verte y cambiar de piel, envenenar tu vaso, envenenar tu vaso, envenenar tu vaso. Un saludo Un saludo Me desperté contigo Soñé con vos Me desperté con vos Soñé contigo Me desperté contigo Soñé con vos Me desperté con vos Que no es que no hablemos porque no nos gusta No, no, que digamos así Me gustó más este tema que el que vimos en el otro El otro era Grupy, ¿no? Grupy, sí A mí me gustan las dos Son cosas distintas Pero siempre hablan en el mismo código Yo siento que Eso es difícil de generar Que las canciones Ninguna suena a que no es A que es otra banda Ninguna suena a que es otro proyecto Si bien exploran cosas Siempre hay como un Un tono, ¿viste? Siempre el tono en el que te están contando La historia Es el mismo, ¿viste? Forma parte del mismo mundo ¿Es un tono o es como una unidad? Perdón Yo le llamo tono Pero en realidad es una cosa mía O sea Yo siempre le llamo tono También al campo semántico que utilizás A las palabras que utilizás Cuando querés referirte a la interpretación Y el mundo que surge a través de Hay canciones que ya vienen condicionadas por Por, no sé Por mismo las palabras que usaste Decís una cosa Y capaz que hay Ya lo llevaste a un lugar Capaz que lo llevaste a un lugar más sencillo Y más de De una cosa más hogareña Entonces No te va a entrar la palabra No sé Algo que sea muy outsider Sí, algo Capaz que tecnológico O sea, acá no te va a entrar Inteligencia artificial En una canción hogareña ¿Viste? Y nada Siento que todo tiene como el mismo O sea La misma Búsqueda Pero que es una búsqueda súper extensa Entonces Logra generar un mundo Eso justamente El alma del rey Es como Su fuerte Más fuerte ¿No? Como que tiene una carrera Bastante ya No sé Hace cuántos años Capaz que el primer disco De haber salido en el 2010 Ponele Siendo lana del rey Porque ella ya tenía Como otros discos sacados Y Y cada disco es como Tuvo toda una etapa de No sé El Como el Hollywood clásico ¿Viste? Así Después tuvo una etapa más country No sé qué Pero siempre Ella se mantiene como Sí Como la identidad ¿Viste? Y qué buena asleta que tiene esa mujer Me encantan las letas De la del rey Y además Son pesadas igualmente Yo la lana del rey Mirá Voy a ser re odiosa Pero Yo fui fan Fan así Posicionada Lana del rey Desde el primer disco Y yo me acuerdo que En ese momento Yo le mostraba A mis amigos Y eso Y era tipo ¡Oh! Qué embole esto Qué bajón Ay no ¿Por qué te gusta esto? Tipo ¿Viste así? Y ahora Recién ahora Lo cual Habla mucho también Del El mundo en el que vivimos ¿No? O sea que una mujer Que después de 15 años Haciendo tremenda música Recién ahora Sea como Ah mirá Ah mirá Lana del rey ¿Viste? Como que ahora Yo en mi defensa Siempre defendía Un tiro Un policía Y bueno Ahora todos lo aman Yo te amaba antes De que te dispararan Chano Chano Esta banda Me llamó atención También que Escuché el disco No pero Escuché lo que estábamos Escuchando Y no me O sea me pensé Que estaba bien ¿Viste? Por eso que está acá Pero me impresionó Mucho más Cuando los vi en vivo Es que esa es la oportunidad Que tienen estos artistas ¿No? Es tremendo ¿No? Cuando los vi acá Dije ¡Pap! Esto es terrible banda No y además La tremenda energía Sí y también Cuando el disco Se hizo No estaba Conformada La banda como tal O sea el disco Empezó más Tiene más pistas Tiene más Y después Se fue armando La banda Que estamos Escuchando ahora Por eso A mí me pasa Yo escucho las canciones En vivo Y digo O sea Lo siento más Lindo Y más nutrido Que cuando las escucho grabadas Que están buenas también Pero Hay una cosa De la potencia Del directo De la presencia De todo Sí De tocar con otros También No sé capaz Que vos podés decir Me da la sensación De que capaz Que el disco también Cuando salió Era Como algo más solista O No sé ¿Viste? Como una identidad más así Y ahora es como que La banda es Tiene como una Presencia muy importante ¿Viste? Más allá de De la tocada Y todo eso Es como a nivel Identidad Como que la banda A nivel estético A nivel Eso También otra banda Que propone un mundo así Muy bien vestida también La banda Sí Muy bien vestida No, no Acompaña Acompaña Además con las luces Y todo Y la estética Creo que justo el programa Les quedó Pero increíble Bueno Vamos con la última Vamos a Seguir conociendo A Mour Que es la banda La banda instrumental De este concurso Con su tema Mercy Más allá de Me acuerdo que habíamos hablado de Austin TV Este tema me retrae estos elementos Sí, sí Como melodías memorables Que podrían ser una melodía de voz Pero en sobre todo es una canción Me parece que en este caso la base es el batero y él, ¿no? Y el otro guitarrista lo que hace es que va como aportándole Esto también es otro proyecto que se represta también para verlos en vivo Con una puesta en escénica como de luces O para entrar un poco en el mood de lo que tienen para contar A mí lo que me fascina de un proyecto como este Es que la interpretación es aún más amplia Que cuando interpretás una canción cualquiera que escuches Te puede generar muchas más cosas Es una banda particular aparte porque no tiene bajo Son dos guitarras, es instrumental O sea, no existe mucho algo así acá Que te la juegues a hacer algo instrumental y lo sostengas Y ellos lo sostienen muy bien Sí, suena muy bien Las melodías son preciosas, ¿no? Tienen muy buen gusto Y también vuelvo a traer un poco esto de lo que decía Diego, ¿no? Como esta cosa medio épica de que lleva la melodía a lugares tan interesantes Sí, tiene epicidad Yo la vez pasada creo que había dicho como cinematográficos Como medio peli, ¿viste? Como una epicidad ahí medio de película Está bueno Y ahora que yo la primera vez me faltaba el bajo Y ahora no me falta para nada el bajo No puedo creer que además el bajo había sido un motivo de emoción No, no, pero viste como ahí estás acostumbrando Viste, y si está, está perfecto así Lo vio que contaba de Policia en el otro programa, viste Que te vas acostumbrando al espacio Bueno, los tipos estaban adelantados Entendían como su música tenía que sonar Capaz que viene un bajito y no pega ahí Sí Tal cual Sí, capaz que hasta lo tira como un poco para atrás Porque ya están yendo O lo aburre, ¿entendés? Le saca la magia ¿Entendés? Sí, sí, sí A mí al principio me faltaba Ahora digo, no, está perfecto así Sí, también creo que Ahora viendo como el producto final Capaz es más fácil decir esto Pero pienso que si se le sumara, por ejemplo Un bajo o un, no sé Podrían entrar unos sintetizadores Unos teclados, no sé qué Capaz que pierde la esencia La simpleza de la melodía, ¿viste? Es que lo que tiene es eso Que es una canción instrumental Pero está guiada por una melodía todo el tiempo Que no siempre es así Y así está en estado puro Que está bueno, ¿no? Sí Pero bueno, es difícil hacer cuenta también A veces que es mejor así Menos es más ¿Cuántas veces uno mete más cosas Y después dice, ¿para qué metí esto? Bueno, yo me refiero a mis proyectos, ¿no? ¿Para qué metiste esto? Acá sí está fenómeno así Despojado ¿Has tenido, Madrake, que decir Pa, en esta canción no voy a meter un bajo Porque ya sabemos que es un tema sensible Pero una guitarra o batería Bueno, batería es un tema que nosotros lo hemos tenido Yo hice un disco solista que tiene un bajo en un solo tema O sea, que tampoco es que soy Un dependiente del bajo Un bajo dependiente ¿Me entendés? Pero sé tocar otras formas Pero me refiero a que esta música es con batería ¿Viste? La batería siempre me pide un bajo a mí A mí la batería siempre Si veo una conga No sé, no pasa nada Pero una batería Pide bajo Sí, sí, pide como una segunda ¿Vos conocés a Lucía Romero? Sí Ella, cuando toca en vivo Ha tocado ella con un batero Y es increíble Porque es ella con un teclado La voz Y una batería El baterista es un genio mal Porque es como una batería muy Muy técnica Pero muy poco Predecible O tradicional Sí, pero es como muy precisa también Como que no es algo que sobre Está increíble Y el formato ese está buenísimo Porque es Rompe con todo ¿Viste? Un teclado Una voz y una batería Bueno Yo soy fanático de una banda Que ahora no me acuerdo el nombre Que es fanático del Tuzzi El finado Tuzzi Un gran compositor La hermana menor Que es una banda de jazz De los mejores letristas de este país Una banda de jazz Que tocan teclado Saxo Y batería Y se van al carajo Hay un ¿Cómo se llama esto? Que es cuando tocan una librería ¿Tiny Desk? Sí Ay, no me sale el nombre Y es todo Las letras son Letras No tienen letras Es ciencia ficción Y este Ay, no me sale el nombre de la banda Pero es impresionante Que no tiene bajo Sí Está bueno eso Ver ahí Como esos proyectos Que se corren Pero ojo Por los poderes bajistas también ¿No? No No era personal Que son los que siempre la gente La gente dice No, el bajo no lo escucho Es el instrumento que nadie escucha ¿Viste? Siempre Y lo importante Claro Siempre es el guitarrista O el cantante El cantante cantando Es la segunda vez Que hablamos de los bajistas A favor No, no te lo hablé A favor de los bajistas Estoy en contra Siempre Soy un hombre sin convicciones Como se llama George No, y también Han habido acá También bastante variedad En obelisco Por ejemplo Ella toca el bajo Y canta Eso también es como otra Otra cosa ¿No? Que también no hemos hablado Pero Sí, es verdad Yo le iba a decir eso Cuando pasó en obelisco Después se me pasó Que no es muy común Ver bajistas cantando Paul McCartney No, no, no Hablo Jaime Pero cuánto Usalo Humano Cuánto bueno El de Primus también Este que se mató Que se murió No, pero hablaba de acá ¿Cómo llamaste este? Morfín Morfín también, sí Sí, sí Hay, pero es verdad Que no es tan No es muy O sea que hay más guitarristas Que cantan Es increíble Me encantan los bajistas Que cantan Y hacen sus propias canciones Después vos que toco una canción De ellos Tienen unos acordes rarísimos Ay, claro Anda a desesperarlo Tienen una visión de la música Que es rar Solo ellos, viste Fá Meten unos acordes Que si ¿Cómo hacen, viste? Ahora los bajistas Pasaron a hacer Ah, mire Yo tengo esas cosas Sí, sí Del odiado al amado Bueno, estimados Terminamos este programa Muchísimas gracias Por acompañarnos A toda la audiencia Les recordamos Que para escuchar las canciones Pueden verlo en el canal De Palacio Play and Play Y seguir obviamente El concurso A través de las redes sociales De Palacio de la Música Así que bueno Muchas gracias Espectacular Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!